Fíjate que hace poco te platicaba, Ponce, salía a colación en el tema, que una vez el Tuca Ferretti me daba un millón de pesos si resolvía un problema. Me dio un papel y me dio una pluma y me dijo, si lo resuelves, te doy un millón de pesos. Un problema en Tigres, ¿no? Un problema que había en Tigres. Sí, que él tuvo. Hay un problema que él tuvo. Esto fue tiempo después de que él ya había salido de la institución. Y todo surge, te voy a platicar la historia de cómo fue. Todo surge porque estábamos en una comida 100% futbolera, 100% futbolera. Saleros, etcétera. Sí, saleros. Él, una vez en el restaurante Fishers, que se encuentra en Fashion Drive, creo que se llama Fashion Drive. Ok, sí. Allá por San Agustín, en San Pedro. Sí, creo que sí. Es que no me salen los nombres. Sí, Fashion Drive está al lado de Plaza San Agustín, están conectadas. O sea, te digo, no sé. Ahí en San Pedro. Es, a ver, a ver, sí, pero a ver, a ver, a ver si saben. Es donde está el restaurante Holstein. No me sé. Ok, es donde está. No lo conozco ese. Es donde está que la entrada, híjole, es que, bueno, en el Fishers. Sí. Que está, en donde está Cheesecake Factory. Ok. En ese centro comercial, ahí está el Fishers, en el último piso, hasta el fondo a la derecha, bueno. Ahí lo que, lo que hicimos esa vez con los menús, porque dan menús de, no, daban, este, cubremesas de papel. Y con una pluma ahí nos pusimos todo el tema táctico. Bueno, muy buena comida aquella. Pero la que te estoy platicando fue después. Estábamos en una comida, tema futbolero, buenas pláticas, anécdotas. Y yo le digo, Tuca. Bueno, es que te voy a hacer una cosa. Él me había empezado a invitar a esas comidas porque lo criticaba. Ok. O sea, era como que quiero hablar con ese. Con ese que me está criticando, quiero hablar con él. Él escuchaba mucho, entonces, me imagino que todo lo que era en torno a RG, la deportiva, futbol. Y leía, y leía, leía también. Sí estaba al pendiente, aunque no parezca. Exacto, estaba al pendiente. Quiero hablar con ese que siempre me anda criticando. Bueno, vamos. Y la verdad, súper bien. También, un día te platico la vez que me dio un beso el Tuca Ferrati. Ok, perfecto. Me dio un beso. Pero bueno, en este caso específico, estábamos en la mesa y yo le digo, oye, Tuca. ¿Por qué siempre? Que es una cosa que tú veías, Ponce, que la gente en el estadio veía, que los que estaban en televisión, todos los jugadores también. Yo platicaba con varios de ellos y me lo decían. Bien, yo nada más puse el tema en la mesa. Tuca, ¿por qué a Tigres se le complica tanto, tanto, tanto abrir a los rivales que se les encierran? Porque yo me acuerdo que hasta el ingeniero Rodríguez decía, es que viene y se nos encierran y así como. Y en Tuca igual, es que se nos encierran y todos tiros atrás. Ok, pero yo tal vez no lo dije de la mejor manera. Fue como si lo estuviera, ¿cómo se puede decir? Confrontando. Confrontando, exacto. Cuando mi duda era nada más, ¿por qué no puede? La genuina, claro. Y él agarra un papel medio molesto, agarra una pluma y pone el papel en la mesa y la pluma. Otra vez. Si me lo resuelves, te doy 500 mil pesos. Y yo estaba así. Se para y va al baño. Va caminando rumbo al baño. Estábamos en una sala privada. Va rumbo al baño. Regresa otra vez a la mesa. Un millón de pesos y lo resuelves para cuando venga. O sea, se va, vuelve y yo obviamente en un papel y donde sea, en una cancha donde sea, no voy a resolver por qué Tigres no puede abrir a los rivales que se le encierran. Y es una cosa que le ha pasado al Tuca, a Miguel Herrera, a Diego Coca, Chimarruiz, a Cibolde. Y que le va a seguir pasando. Y le va a seguir pasando. A menos hasta que alguien llegue con la capacidad de resolverlo. Que sí se puede, ¿no? No pude resolverlo. Ok, ni modo. Me dice que me pare Ponce. ¡Párate! Me paro. Y me dice, ¿sabes boxear? Ok. Y yo la verdad. Aquí vino una cosa con la otra. Ahí te va. Yo la verdad, si me asusté. Dije, no vaya a ser que vaya a querer que... Agarrarse porque lo confrontaste. Exactamente. Bueno, pues no. Afortunadamente no fue así. Mediante el boxeo, Ricardo Ferretti me explicó el contraataque en el fútbol. Me dijo, mira, ponte en guardia. Y yo pues me puse así. Como entendías. Sí. Me puse así. ¡No! ¡Cúbrete la cara! Y así. Entonces me empezó a hacer así. O sea, arriba y me bloqueaba. Abajo y me bloqueaba. Y dice, entonces aquí, cuando tú bloqueas, aquí es donde tú tienes que soltar. Y así me dio la explicación de lo que él veía como contraataque y como contragolpe. La diferencia. Porque esa fue otra cosa. Me enseñó con detalle la diferencia entre contraataque y entre contragolpe. Me dijo, mira, es que un contraataque es así. Un contraataque es así. Y de ahí nos debatimos 40 mil temas más. Y nunca se me va a olvidar ese día que con un papel y que con una pluma me pude haber ganado un millón de pesos el Tuca Ferretti. O sea, y la verdad es que hasta ahora no se ha resuelto ese tema, ¿verdad? No sé si algún día le dijo lo mismo a un auxiliar o algo. De por qué no pueden haberlos a los equipos que se le encierran. No, pero le va a seguir pasando a cualquier entrenador. Llámese Tuca, llámese Miguel Herrera en su momento. Coca, ahora Siboldi. Porque así le van a estar jugando Tigres mientras que tengan estos grandes jugadores.